Hoy hablaremos de uno de los hombres más polémicos del mundo del espectáculo. Es un gran galán, pero también es un gran ser humano. Su historia está increíble. Vamos hoy a ver a Andrés García. Su historia, su verdad, dónde está, qué hizo a continuación. Aunque todos piensan que el otoñal galán Andrés García es mexicano de nacimiento, lo cierto es que nació en República Dominicana, específicamente en Santiago de los Caballeros. Hijo de padres españoles que se exiliaron primero en República Dominicana y luego en México, a donde llegó un jovencito Andrés a convertirse en estrella. Su debut en el cine fue en 1967, dando vida a Chanuk, el héroe de las historietas en su versión para la pantalla grande, en la que definitivamente su impresionante físico le abrió las puertas de par en par. A partir de ahí, se forjó a sí mismo la imagen de Macho Alfa, el hombre viril y seductor que derretía a todas con su mirada. Un Don Juan cualquiera. Y así eran sus papeles en cine, en cintas como Nora la Rebelde, donde hacía el galán de otra bella, Olga Briskin, en sus mejores tiempos. O el galán domador de la salvaje Toña Machetes, al lado de Sonia Infante, con quien vivió una tormentosa relación de amor-odio, matrimonio y divorcio incluidos. En su larga lista de amantes, también se incluye a la controversial Irma Serrano, y en uno de sus libros de memorias, ella lo describió como un gran amante, lo que seguramente elevó hasta el cielo el orgullo del galán. Fueron tantas las mujeres que pasaron por la cama del actor, mil seiscientas, según lo declarado por él mismo, que llegó un momento en que su funcionamiento amoroso se vio afectado, y de hecho dejó de funcionar, debido en parte a un cáncer que padeció, que se vio en la necesidad de recurrir a una cirugía en la que le colocaron una bombita, misma que lo hacía funcionar sexualmente con las mujeres, dicha bombita fue muy famosa en los años 90, ya que según el actor, todas querían saber si de verdad funcionaba, y funcionó tanto, que se le rompió en dos ocasiones, una de ellas con la modelo Carmen Campuzano, quien fue pareja de Andrés por varios años. Y ahora, en pleno 2020, y a sus casi 80 años, el actor aseguró recientemente que sigue usando la bombita, y que le funciona muy bien. Andrés García llegó a las telenovelas en 1970, en La sonrisa del diablo, y de ahí en adelante vendrían grandes telenovelas, como Tú o Nadie, uno de los éxitos más sonados de los ochentas, con una bellísima Lucia Méndez en plenitud, y las paradisíacas playas de Acapulco, como Telón de Fondo. Irresistible novelón a la vista de todos, y un fenómeno internacional que ayudó a Televisa a posicionarse a nivel mundial como el Hollywood de las telenovelas. Algo de lo que seguramente Andrés se debe sentir muy orgulloso, de haber formado parte grabando 15 en total, en la mayoría siendo la estrella principal. Y ya en el ocaso de su carrera, pero conservando todavía un gran atractivo, hizo El Privilegio de Amar. Objeto del deseo y de los pleitos entre la esposa Elena Rojo y la joven amante Sabine Musié, inolvidable la escena en la bañera en la que Elena los encuentra juntos en situación romántica, con velas incluidas y se les van los golpes, y todos terminan empapados de burbujas de jabón. Andrés García es uno de los actores más famosos de México, ha hecho cine, teatro y televisión, desde los años 70's cuando se dio a conocer. Es un actor intenso que ha hecho papeles intensos y ha tenido relaciones intensas con más de 1.600 mujeres, según lo presumido por él mismo. Una de ellas fue una norteamericana llamada Sandra Valley. Con ella se casó a solo una semana de haberla conocido en Acapulco, en 1967, y con ella tuvo a sus hijos, Andrés García Jr. y Leonardo García, que se divorciaron en 1973. Luego de 1974, el actor se casó con Fernanda Ampudia, con quien también tuvo a su hija Andrea. En algún momento llegó a decir que tenía 16 hijos, y aunque en la actualidad solo reconoce a tres, los ya mencionados, Leonardo y Andrés Jr. y Andrés García, con quienes mantiene relaciones tensas. Recientemente, y en medio de la cuarentena que se vive en México y el mundo por la pandemia desatada, Andrés García declaró a la revista TV Notas que sus hijos no lo visitan y lo han abandonado a su avanzada edad. Acto seguido, uno de sus hijos, Leonardo, lo visitó en su casa de Acapulco y se mostraron muy sonrientes en todos los medios. Y después de todas las mujeres que pasaron por su vida, quien al final se quedó con el galán fue Margarita Portillo, su actual pareja, con quien ha tenido fuertes encontronazos y separaciones. Pero es la única que le ha aguantado su carácter, según él mismo lo declaró, y le agradeció públicamente, pues es consciente de que difícilmente otra mujer lo soportaría por su forma de ser. En la actualidad, Andrés García vive en el puerto de Acapulco, se recupera de una operación de la columna vertebral y pasa la cuarentena obligatoria en su casa en la playa, preparando su serie de televisión para 2021, en la que seguramente contará cómo se le escapó a la muerte, que tuvo leucemia, que tuvo un accidente en un helicóptero, que lo han intentado matar dos veces, sobre todo su cáncer de próstata, de cómo superó sus adicciones al alcohol y al tabaco, y sobre todo sus múltiples aventuras amorosas. ¿Revelará quién fue su gran amor? Habrá que esperar a ver su historia. Lo cierto es que tenemos a Andrés García para mucho tiempo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tal? Ahí está lo que ha hecho el gran Andrés García, muy polémico como siempre. Y bueno, deja un comentario, suscríbete a este canal y recuerda que te veo en punto de las 2 de la tarde, en vivo y en directo, el producer y un servidor. Te esperamos en punto de la 1 de la tarde. 1 de la tarde en este mismo espacio, completamente en vivo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!